La ruta es la octava ruta de la etapa que se hace en Archena, se organiza del día 20 al 29 de noviembre y esperamos que este año tenga gran afluencia de público de fuera y que sea un éxito como está siendo todos los años y este año pues un poco más, si puede ser. Participan casi 30 locales, entre cafeterías, restaurantes y confiterías. Hay unos ruteros que están ya a disposición en todos los locales y también se hace a través de una aplicación Thank You, en la aplicación móvil que fuimos pioneros en hacer la ruta aquí en Archena y esperamos que sea un éxito. Hombre, muy contento por la nueva ruta de la etapa que vamos a celebrar, como muy bien decía el presidente de la asociación, del 20 al 29 y donde hay una participación masiva por parte de los locales y comercios del municipio. Yo muy contenta porque en definitiva es la asociación de hosteleros junto a la empresa MAPECA que nuevamente se han volcado en dar difusión a la hostelería, a la gastronomía y a la calidad de los bares del municipio. Por lo tanto, esperamos una gran afluencia de visitantes no solo del municipio, sino de toda la región y desde aquí invitar para ello, para que conozcan a Archena y conozcan la verdadera calidad de los restaurantes y las cafeterías de nuestro municipio. Sí, lo decía muy bien el presidente, a través de la aplicación Thank You, es la primera vez que se hizo en la región de Murcia y fue en el municipio de Archena. Y mantenemos esa aplicación gracias a la colaboración de la empresa MAPECA y continuamos con esa dinámica, apostando por las nuevas tecnologías y por la difusión máxima del comercio municipal. Archena, un pilar fundamental para la economía son los comercios y la política municipal por parte del ayuntamiento es el apoyo al comercio tradicional, al comercio local, como motor económico esencial para la creación de trabajo y para el crecimiento económico de nuestro pueblo. Por lo tanto, tenemos muy clara la apuesta que hacemos por el comercio y esta es una manera más.